Música Música Muy buenas tardes, que gusto saludarles, que gusto estar con ustedes nuevamente en una transmisión más de Liga Fútbol 7GT Esta tarde nos encontramos para poderles llevar ya el partido entre la formación del equipo de doblada San Carlos Que recibe la visita del equipo de Misco Música Fútbol 7, continuamos con las transmisiones Para poderles llevar a ustedes toda la cobertura De la Liga Mayor de Fútbol 7 de Guatemala Aquí ya está todo listo y todo preparado Desde las canchas de bosques de San Nicolás Donde el equipo de doblada San Carlos Estará enfrentando entonces Al equipo misqueño Agradeciendo a cada uno de ustedes Siempre su fiel audiencia a través de nuestras redes sociales Lo invitamos para que nos acompañe, para que interactúe con nosotros en esta tarde Tarde de fútbol, tarde de fútbol 7 Continuamos con las transmisiones Así que ya está todo listo y todo preparado En esta cobertura especial En esta transmisión especial que nosotros le llevamos Para que usted pueda tener todo Y aquí en el teatro de los sueños Dice el árbitro muchachos Inicia la primera parte Inician los primeros 25 minutos de juego Muchas gracias por estar con nosotros Ha iniciado entonces el encuentro entre la formación del equipo de Misco Y el equipo de doblada San Carlos El guardameta Que intenta salir jugando desde el fondo Aquí recupera en el centro del campo El equipo de doblada San Carlos Que viene de ganarle A la formación del equipo de Agualinda De visita El fin de semana pasado Hoy el equipo de Agualinda Vino a recuperar 3 puntos Ganándole al equipo de Huracán Aquí en casa Aquí sigue intentando entonces El equipo de doblada San Carlos En el trazo largo El corte defensivo En la mitad del terreno de juego Intenta ir hacia el frente Balón que tiene Allá por aquel costado Se va a perder por un Por el lateral Para que sea entonces El equipo de doblada San Carlos Que intenta ir hacia el frente Muchas gracias a la gente que está con nosotros En esta tarde Tarde de fútbol Tarde de fútbol 7 Balón que tiene Es Alejandro Marín El que intentaba aquí en el centro del campo La salida la va a tener El equipo de doblada San Carlos Sarceño Viene y se apoya hacia atrás Con su guardameta Intentando ir El equipo de doblada San Carlos La salida la va a tener El equipo de doblada San Carlos Gracias por ver el video. 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 Atención que se va a venir el remate Gol Gol Para el equipo de doblada San Carlos Aparece la jugada aquí para el sector de la izquierda En una desatención de la marca De defensa del equipo de Misco Consigue la anotación el equipo de doblada San Carlos La media vuelta, el remate, la pelota hacia el fondo del arco Ya conseguido entonces el equipo de doblada San Carlos La anotación se pone a ganar el partido un gol a cero Sí señor, uno a cero Uno a cero el marcador en esta tarde entonces Lo está ganando el equipo de doblada San Carlos El único que queda invicto en el torneo Aquí se venía el remate, la pelota desviada Me parece ser que hay un desvío y será entonces tiro de esquina Por ahí me preguntaban del audio Pero si me pueden confirmar Creo que sí tenemos aquí en nuestros monitores Si nos aparece la conexión del audio Atención con este entonces Se viene a cobrar el tiro de esquina Lo está ganando el equipo de doblada San Carlos En esta tarde Balón que tiene A cobrarse aquí para el sector de la izquierda Atención con la jugada Ahí le hace el conteo al árbitro Prefieren jugar en corto Van a devolverle, intenta remate No logra salir del fondo el equipo de Misco Con esta la trata de intentar Era Macal el que conducía, va hacia el frente Balón por el costado de la izquierda Tiene que venir y recostar Porque le cerraron muy bien el espacio En la salida que tiene La formación del equipo de Misco Que busca ir hacia el frente para cortar Va a tocar las distancias Revolorio Va a tocar aquí Donde aparece Chitaik Se da la media vuelta Viene y se apoya de nuevo con Revolorio En la salida que tiene Ahora con Julio Intentando la formación del equipo de Misco Pero le presiona alto El equipo de doblada San Carlos Que busca esta tarde Conseguir su cuarta victoria al hilo Aquí aparece Edson Herrera Va a bajar el esférico Herrera En cortito tenía Marín Ahí se la deja y la descarga Para que salga jugando desde el fondo Busca Sarseño Le quieren devolver la pared Bien el corte defensivo Las salidas para el equipo de Misco Hay una falta Y entonces será tiro libre A cobrarse entonces el tiro libre Que favorece Al equipo de Misco en esta tarde Sí, muchas gracias ahí por el reporte del audio Sí me indica que sí tenemos audios Habíamos perdido un poco La señal Pero ya estamos restablecidos Recuerde que después de este partido Nosotros les tendremos el partido Entre el equipo de CJ Villanueva Y el equipo de Peronia Aquí se levanta el centro El cabezazo Balón dentro del área Viene el guardameta Zavala Porque buscaba el equipo de Misco Conseguir la anotación Ahora en el corte Cuidado que se viene la contra Es el equipo de doblada San Carlos Viene y se apoya con el guardameta Zavala Ahora ya por aquí al costado de la derecha En la salida que tiene La formación del equipo De dobladas Quiere darse la media vuelta Que bien se quitó la marca Intenta ir hacia el frente La alargó demasiado Ahí se complicaba Misco Y le regala un cobro de tiro de esquina A cobrarse entonces ahora El tiro de esquina Que favorece Al equipo de doblada San Carlos Que está Ganando el encuentro Atención con esta Se viene a cobrar El tiro de esquina Aquí se levanta el centro El cabezazo de Ozuna Pero bien el guardameta Juan Fernando Allá en el fondo Porque aparecía el cabezazo de Ozuna Y le envía de nuevo Hacia tiro de esquina A cobrarse de nuevo Busca el equipo de doblada Levanta el centro Van a buscar a Chicho de nuevo Ahora se viene la contra Atención con esta Macarque busca Pero va muy solo Este es Kevin Muñoz Quiere darse la media vuelta Desde la primera jornada Que consiguió cuatro anotaciones No ha logrado encajarse Con el gol de nuevo Kevin Muñoz Aquí la pelota se va desviada Y esto será Un saque de puerta Saque de puerta Que tiene la formación del equipo De doblada San Carlos En el centro del campo Busca ir hacia el frente En el recorte que tiene Vuelve a recuperar de nuevo Esto será entonces El equipo de Misco Aquí le queda para el remájate Que le pega totalmente desviado Era Revolorio El que intentaba el remate Pero se fue desviado Y entonces será La salida que tiene ahora Recupera bien Julio Contreras En el trazo hacia el frente Se equivoca el equipo de Misco Un tanto desconcertado Y entonces esto será Saque de puerta Que favorece al equipo De doblada San Carlos Atención que aquí se viene a cobrar El saque de puerta Muchas gracias ahí por sus comentarios Es un trabajo En conjunto con el equipo De producción que se encuentran Allá en las canchas De bosques de San Nicolás Ya que nosotros ya nos encontramos Instalados Aquí en el Polideportivo De Santa Teresita Buscando llevarles a ustedes Esta cobertura Aquí se viene la formación Del equipo de doblada San Carlos Pisa el esférico Quiere darse la media vuelta Le caen a la marca El balón se escapa Y será saque de banda Lateral que tiene El equipo de doblada San Carlos Que lo está ganando un gol a cero Balón que tiene aquí de nuevo En el centro del campo Intentaba recuperarlo El equipo de dobladas Que bien arrastra el esférico Quiere ganar línea de fondo Uno a cero el marcador Muchas gracias Desde Quichea De nuestro gran amigo Don Axel Ramírez Que se reporta Iba en camino Desde Quichea Iba en camino hace un rato Nos habían dicho Que iba a ir por Tecpan Pero ya está allá por Quichea Balón que tiene Muchas gracias por estar con nosotros En este trabajo En esta cobertura Que el equipo de Liga Fút 7 GT les trae a ustedes Ahí a nuestros compañeros En bosques de San Nicolás Levantando la señal Y en un trabajo de producción Nosotros aquí Llevándoles a ustedes Este encuentro Busca el equipo de doblada San Carlos Que circula el esférico Con calma Trata de tocar El obligado es el equipo de Misco Atención que aquí Recuperó en el centro del campo Esta parece buena Le cae muy bien a la marca Las salidas para el equipo De casa Henry Stocks Que intentaba ahí Pero lo que consigue Es un saque de banda Muchas gracias a don Carlos Saón ahí Para eso trabajamos Cada fin de semana Innovando para poderles Llevar a ustedes Este tipo de transmisiones Este tipo de coberturas A nivel nacional En el trazo largo De esa bala Busca ir hacia el frente Henry que busca Balón que se escape Y será saque de puerta Julio Contreras Quiere salir jugando Trata de apoyarse Le devuelve muy bien la pared Pero vamos a ver Quien lo acompaña Intenta ganar línea de fondo La pelota desviada Se le acabó el terreno De juego Y entonces será saque de banda Busca el equipo de Misco En estos primeros minutos De juego Balón que tiene Intentando ir hacia el frente Recuerda que esta transmisión Llega gracias a ustedes A Zuckermanía A Cel de Guatemala A MR Tu marca deportiva A Convergencia Gremial Y por supuesto Al restaurante La casa De nuestro programa Más Fútbol 7 Restaurante María Bonita Ubicado allá en la zona 15 Patrocinadores Oficiales De Liga Fútbol 7 GT Alic Marroquín Desde aquí Desde San Josebia Nueva Me imagino que lo vamos a ver Más tarde Va a traer la refa Ya tiene como tres fines de semana Que nos dice Que nos va a traer la refa Y entonces este va a ser El indicado Aquí se viene el equipo de Misco Atención con esta La media vuelta No lo dejaron darse La media vuelta Porque bien el cierre defensivo Por parte de la saga Intenta ahora El equipo de doblada San Carlos Marinka se echó un partidazo Ahí en Xela Con un pócar de goles Quiere darse la media vuelta Intentando ir Hacia el frente Alejandro Marín Corte defensivo Que tiene de nuevo Busca la formación Del equipo de Misco Marín que le presiona Ahí aguanta Quien le hace la pasada Recorte para un costado Va de nuevo Hacia atrás Y la pelota desviada Entonces esto se pierde Para que sea saque de puerta Que tiene el equipo de doblada San Carlos Desde la zona 7 De San Ignacio Vamos mixto Nos dice Gio Pablo A mi estimada Gaby Marroquín Si no hubo partido Entre el equipo De Club Etapa Y el equipo De Constructora Castillo Ya les vamos a dar La información oficial Por parte De lo sucedido En ese encuentro Pero si no hubo No hubo partido Atención que aquí Se viene la formación Del equipo De dobladas Intentando ir Hacia el frente Balón por un costado Es el guardameta Que trata de salir Jugando desde el fondo Aquí tocaba El equipo de doblada San Carlos Atención con la jugada Se va a venir el remate Gol El equipo de doblada San Carlos En el centro del campo Encontraron un espacio Sacó el remate Envió la pelota Hacia el fondo Del arco Y el equipo De casa El equipo Que está jugando De local Esta tarde Lo está ganando Dos goles a cero Sí señor Dos a cero El marcador El equipo de doblada San Carlos En esta tarde Lo está ganando Al equipo de Misco Ahorita les confirmo Quien consiguió La anotación Dos a cero El marcador Le dejaron el espacio Ahí en el centro Del campo Envía la pelota Hacia el fondo Del arco Nada que hacer Para el guardameta Y entonces El equipo De doblada San Carlos Lo está ganando Dos goles a cero Dos a cero Es el marcador En esta tarde En esta primera parte Donde el equipo De doblada San Carlos Trata de mantener Su paso perfecto Trata de mantener La línea Lleva tres partidos Invicto Ayer cayó El invicto Del equipo De petapa RM Vamos a ver Si hoy aguanta El equipo De doblada San Carlos Nada que hacer Para el guardameta Juan Fernando Morales Ahí en esa jugada Que lo intentó Me parece ser Que hay un tiempo Fuera Ahorita restablecemos La señal Ahorita volvemos Con la señal Creo que ahora Si estamos Si Tenemos un poquito De problema Con la señal Las disculpas Del caso Ya que Nuestros compañeros Están allá En bosques De San Nicolás Y nosotros Estamos tratando De llevarle la señal Aquí donde nos encontramos Ahorita les confirmamos Me parece ser Que hubo anotación Por parte del equipo De doblada San Carlos De nuevo Que hubo anotación Que hubo anotación Que hubo anotación Que hubo anotación Cual deten Que hubo anotación Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y era el video. Gracias por ver el video. Estamos haciendo el video. Gracias. Nos dice... Correcto. ... 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